Saludos cazalogros y bienvenidos a la guía completa de escape string este juego salió a la venta el pasado 26 de octubre 2022 por 6 con 99 y es un juego muy sencillo vale lo vais a completar literalmente en menos de 10 minutos ya que la mayoría del juego es simplemente meter unos comandos con la cruceta y darle a la para hacerlos los vaya a tener todos ahí en el vídeo para que los copiéis y lo vayáis haciendo aparte de pasar creo que era unos 10 niveles simplemente tenéis que morir también de un par de formas ver el tutorial y ver los créditos también al final cambiaremos una vez de traje para conseguir esos mil gs simplemente seguid el vídeo paso a paso ya que no tiene demasiada pérdida vale y conseguiréis esos mil gs en unos 10 minutos no 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 Música 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 Música